Allá en el cuerpo sin vida del piloto del avión estadounidense, desaparecido el pasado lunes mientras realizaba maniobras de entrenamiento en Italia. El avión de combate, un F-16 de las fuerzas norteamericanas, había despegado de la base de aviano, mandando después una señal de alarma justo antes de desaparecer del radar.